La violación de la violación 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 ¡Tira al barco! ¡Están tirando al monte! de ahí en adelante cómo se desarrolla la acción y ahí empezó el tiroteo entonces antonio de la masa y yo estábamos acostados al frente del carro pero cubriéndonos con el carro de nosotros porque ya el otro estaba parado dice antonio tocayo un momento que se haga se paró la pelea y dice antonio la masa llama a salvador dice salvador tocayo y yo vamos a cruzar usted y amadito no cubren a nosotros entonces antonio se fue por atrás del carro porque trujillo estaba parado atrás del carro cubriéndose con el carro de ellos y yo me fui por adelante antonio lo agarró con el copetazo es y le llevó a un lado entonces trujillo caminó hacia delante del carro porque dejaron la luz se prendía y antonio negocio tocayo ahí va ya él venía quejándose me salió alante a mí yo era que estaba cubriendo alante del carro de ellos porque antonio lo había agarrado atrás y ahí le disparé también pero ya estaba ya venía muerto ya cayó ahí sentado con la cabeza para san cristóbal cuántas heridas recibió trujillo y cuáles fueron las heridas mortales trujillo tenía un balazo en el mentón dos balazos recordiales a nivel del corazón un balazo hay gente por cierto que tengo libros que dice tenía dos balazos uno aquí en la muñeca y otro aquí no era un solo balazo que en vez de pasarle así le entró a lo largo y le levantó toda la piel y parte de los músculos desde la muñeca hasta aquí hasta el codo tenía otro en fosilíaco izquierda no tenía más nada a la misma medida que se le pasaba la solución por la arteria femoral casi en esa misma velocidad salía por las dos heridas que tenía precordiales delante del corazón eso quiere decir que indudablemente su corazón estaba roto yo tuve que suturar las pieles para que no saliera líquido por ahí la prótesis de tal aparece dentro del carro quiere decir que no hay duda que fue dentro del carro y por eso que se sabe cuando lo llevan al hospital que el dentista de él dice si es el la prótesis del presidente ya está ya se estaba seguro que estaba muerto que estaba secuestrado le dieron un tiro de gracia como se ha dicho y si tenía uno dos tres cuatro cinco disparos no tenía más nada que hay mucha gente que habla de que tenía gol porque tenía esto no tenía más nada y y y y y y y